Hola amigos y amigas, bienvenidos a este tutorial de cómo hacer un ojo a color con lápices de colores, paso a paso. Bueno, acá estamos comenzando con las primeras líneas. Voy calculando ya la forma principal, voy trazando las proporciones, calculando las líneas centrales para ir ubicando poco a poco cada una de las partes que voy a ir haciendo. El vídeo está acelerado un poquito para que no sea tan largo. Bueno, ahí ya voy marcando la dimensión, la proporción, el tamaño del iris. Y voy realizando todas estas líneas con un lápiz HB. Ahí voy calculando ya la parte de abajo del ojo. Y también el tamaño del párpado. Ya voy delineando la zona del párpado. Y ahora voy a ir calculando la posición de los brillos. A ver en dónde voy a ir ubicando los brillos. Es un detalle importante a tener en cuenta. Y acá ya estoy marcando la pupila del ojo. Una mirada frontal donde la pupila se va a ver en la parte céntrica. Calculando el ancho de la pupila. Calculando el ancho de la pupila. Que eso puede variar según cada dibujo. Y también el centro de la pupila me va a ayudar a trazar unas líneas guías para luego hacer los detalles dentro del iris. Eso es un detalle importante. Ahí voy modificando, voy modificando las ubicaciones de los brillos. Y ahí comienzo a trazar líneas guías que me van a servir para el efecto dentro del iris. Que vamos a trabajar poco a poco con los colores. En esta primer parte solamente le estamos dando forma. Y estoy trazando líneas guías. Ahora por ejemplo, desde el centro calculo una trayectoria para hacer las pestañas. Solo algunas pestañas como referencia, como guía. Hasta este momento son solo líneas en formato de boceto. Que pueden ir siendo modificadas a medida que vamos avanzando. Ahora voy trazando y proyectando una pequeña sombra debajo del párpado. Es importante también calcular más o menos. Calcular la sombra del párpado. Voy modificando la línea principal de la forma del ojo. La proporción del ojo. Siempre está la posibilidad de ir modificando cada una de las partes. Siempre que mantengamos líneas suaves y sutiles. Sin apretar demasiado el lápiz. Utilizo la goma envoldeable. Ahora sí, con la goma envoldeable quito el grafito lo máximo que pueda. Para que solamente me quede unas guías muy sutiles. Y ahora comienzo con el color, un color rosado. Que de Faber-Castell. Ahí voy trazando y voy marcando suavemente el tono de la piel en diferentes sectores alrededor del ojo. Es un rosado light flesh. De Faber-Castell. El primer tono de color. Ahí voy rodeando todo el ojo. Calculando las zonas donde van a ir más claras. Y algunas zonas un poquito más oscuras. Con el difúmino voy suavizando todo el tono. Ahora en la parte del lagrimal voy marcando las zonas también. Las primeras zonas de color del lagrimal. Los bordes del ojo. Siempre con el mismo tono. En este momento estamos con el rosado. Con el rosado de Faber-Castell. El light flesh. Sigo marcando las líneas principales. Ahí como pueden ver. Voy acentuando un poquito más las zonas que creo importante que se deben marcar alrededor del ojo. Siempre teniendo en cuenta las zonas de luz. Donde vamos a dejar el tono blanco de la hoja ya sin mucho color. Vamos calculando esas zonas. Voy intensificando el tono de color progresivamente. Capa tras capa. Voy utilizando también el difúmino. Suavizando siempre cada una de las capas. Capa tras capa. Siempre corrigiendo con la goma también. Los excesos donde creemos que está excedido el color. Lo vamos controlando con la goma. Y este primer capa de tono suave de color. Lo vamos controlando. Poco a poco. Es muy importante tener bien claro donde van a ir las luces. Los claros. Las zonas claras en la piel. Laуютa en la precipitación. Quiero protective con la 나가a. Esta es una etapa bastante importante. Hay que dedicarle... Ojo особas. Hay que dedicarle cierto tiempo a esta zona. y a esta etapa de las primeras capas, que son las más suaves. Ahí ya estamos dentro del ojo y con un tono celeste voy haciendo la primera capa de color dentro del iris. Controlando siempre con la goma. Y marcando suavemente el contorno del iris y los primeros efectos, las líneas que habíamos trazado como guía las vamos repasando con esta primera capa. En este caso voy a seleccionar algunos colores que van a ir viendo progresivamente cómo voy intercalando los tonos en cada una de las capas. En este caso voy a hacer un ojo con tonalidades de verde y celeste. Ahí ya voy con un color verde marcando las primeras capas de color verde y un marroncito claro. El color verde es un apple green de lira. Estos son colores lira que voy aplicando. Un red pompeya también voy utilizando. Ahí voy con un azul. Un prusian blue es este azul. Y como pueden ver voy intercalando y haciendo diferentes capas y corrigiendo con la goma para ir logrando un efecto progresivo de mezcla de color. Y en algunos momentos también le aplico una extracción de color. Ahí se puede ver cómo voy haciendo extracción de color. Y voy modificando las zonas donde voy a dejar ciertos claros, ciertos brillos. Ahí estoy con un azul cobalto, light cobalto. Y ahí bueno, ahí voy con el negro, un negro intenso. La primera capa de negro que voy a ir aplicando en la pupila del ojo. Lo repaso con otro lápiz negro. En este caso el negro es Stadler. Un lumo color permanente de Stadler. Un lumo color permanente de Stadler. Y voy haciendo la primer capa y dándole unos pequeños toques sutiles de negro en el centro y en los bordes. Hay que tener en cuenta el uso continuo. El uso continuo de la goma. En este caso estoy usando una goma moldeable. Le doy una capa de gris con un Faber Castiel gris. Un gold gris. Ahí voy con las primeras pestañas como guía, como referencia. Voy controlando la línea, la curvatura de las pestañas. Y suavemente voy aplicando unas líneas con capas de grises y algunos colores rojizos dentro del ojo. En la piel sigo dándole algunos tonos un poquito más rojizos y tenemos que ir insistiendo. Voy insistiendo con la mezcla y la fusión de colores utilizando también el gris para ir mezclando entre capa y capa e ir logrando el efecto que quiero encontrar con esta mezcla de colores. controlando siempre donde yo quiero que permanezcan los brillos principales dentro de del iris. Voy intensificando el verde paso a paso con algunos toques de marrón nuevamente otra capa de azul y así sigo avanzando con estas mezclas de colores. Los dejo unos minutos para que vayan viendo el progreso acelerado y nos vemos al final. ¡Gracias! 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 Bueno, como pueden ver, amigos, he dejado las pestañas y lo más oscuro para el final. Eso es un detalle importante a tener en cuenta. Toda la preparación que estuve haciendo con los colores claros fue básicamente aprontar la superficie donde voy a aplicar en... donde voy a aplicar al final los colores más oscuros. pueden ver cómo voy repasando poco a poco con el negro intenso cada una de las pestañas y voy aplicando también ese mismo negro con más suavidad en las pestañas inferiores. en las pestañas. ¡Gracias! Poco a poco voy logrando los tonos la intensidad de los tonos que corresponden a cada zona. y voy haciendo los últimos detalles con mucho cuidado alrededor del ojo. las pestañas también han tenido... las pestañas las fui haciendo capa por capa también con mucho cuidado. ahora voy con las... con las venitas más pequeñas y más sutiles que salen desde el lagrimal y calculando y buscando las últimas las últimos toques de color los últimos efectos de sombra por debajo del párpado que es un detalle importante también. voy buscando sutilmente y con cuidado hacer el efecto de las venitas trabajando siempre con la goma y el difúmino para ir haciendo correcciones. con el tono gris voy haciendo también correcciones y algunas capas como transición entre color y color el tono gris es muy importante también. y bueno poco a poco vamos llegando al final el dibujo y ahí estoy haciendo los últimos retobes con el... con los tonos grises y los oscuros haciendo las sombras y los dos y los dos y los dos y así vamos haciendo los últimos detalles los últimos retoques de este ojo ahí le voy haciendo ahí le voy haciendo unos efectos de luces intensas con un rotulador de giro blanco algunos detalles últimos detalles del dibujo que eran el efecto el efecto final al... al ojo muy bien amigos espero que les haya gustado este tutorial si es así no olvides darle un like suscribirse darle a la campanita y nos vemos el próximo tutorial chau 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 chau